La señora Narcisa Luna es una ciudadana catamayense que se encuentra en una situación delicada debido a complicaciones de su salud. Hace un par de meses, lasimosamente fue diagnosticada con cáncer de mama, para lo cual debe seguir un tratamiento que no le es fácil poder pagarlo. Caso que llegó a conocimiento de la Dirección de Proyectos Sociales del GAD Municipal de Catamayo, quienes han organizado una cruzada solidaria en favor de la ciudadana afectada. Prácticamente en el mes de agosto me detecté una bolita en el seno y como yo siempre he sido preocupada de la salud, aparentemente, pero me he ido al hospital y me han mandado a hacer mama y en la mama me mandaron a hacer una biopsia y en la biopsia me salió un tumor que es maligno, cancerizo. Y bueno, he estado haciéndome todos los trámites bajo mis recursos, pero lamentablemente ya no avanzo más. Estoy sin trabajo y no he podido apoyarme un poco a la situación. Querido pueblo de Catamayo, pues mañana se va a realizar una maratón a mi beneficio. Quisiera que todos pudieran colaborar, siempre digo un granito de arena, se va reuniendo poco a poco la necesidad de cada persona que tiene, en este caso soy yo ahora y no estamos libres de cualquier situación. Reiteramos la invitación para que el día de mañana a partir de las 7 de la mañana nos colaboren por las diferentes calles de la ciudad, apelando al generoso corazón de nuestra ciudadanía y de esa manera todos contribuir con un granito de arena para el tratamiento de la señora Narcisa Luna. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.